Más información www.microsoft.com Bueno, somos cuatro personas, dos tazas de arroz, como lo quieran, ¿eh? ¿Sí? Pero acá es la alza, sema tiende, huele. Pero no, pero no hay nada. Esa es la garpita, es la alza que rara. Reventa todo y se puede sacar una costra de mierda, mire. No es una costra de mierda. Ah, coño del mundo, eh. Brother, sacatelo y deja estar despejándote. Dale, yo te lo saco si quieres. No, no, no. Hay al menos una mina que es puta la residencia. Con que yo agarre una sola, ya está. Ya está, ya es puta, ¿entendés? Tengo razón, entonces le dije, mirá. Yo estoy diciendo, las minas, un presidente fue mandado por corporaciones. Y me dice, a ver, dame un ejemplo. ¿Qué, Ney? Le dije. Yo le di cuenta que yo lo estaba piloteando. De entrada cuando me lo estaba piloteando. No, pero ¿sabés que a mí me da raya? Porque ese pibe por lo menos estudia, ¿entendés? Ese mino supuestamente politólogo, no sé qué. Y supuestamente está por recibirte. Y no, y después me dijo, no, y después me dijo, bueno, te iba a preguntar algo, ¿vos sabés lo que es el amor? ¿Qué es el amor para vos? Y yo le digo, no sé. Ah, la mierda. ¿Cómo que no sabés? ¿Cómo que no sabés? ¿Cómo que no sabés? ¿Cómo no podés saber qué es el amor? Para vos, amor es matar personas. Para vos, amor, está como una mujer. Para vos, amor, para vos, amor es escuchar músico. Y vos me preguntás a mí, ¿qué, amor? Y no sé, porque... Puede ser hasta una palabra. Claro, no sé, porque ustedes trae y filieron en lo que yo dije. Entonces, ¿por qué no puedo no saber, ¿entendés? Y me dijo, pero vos no podés no saber. Para mí, amor, es tal, 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 tal. Y es así. O sea, él no puede, ¿entendés que el tipo no podía admitir que alguien no sepa? O sea, no sabía, ¿entendés? O sea, él quiere, digamos, imponer lo que él está pensando. O sea, él dice que si él no sabe algo, él afirma algo de eso y ya está. Yo le dije que es un electrón para vos. Así le... ¿Tiene el fuego? Se le lleva un cuarto de los juegos completados, ¿no? No, 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 no. Eso, ¡vamos! Loco, me des la vida a mí, loco. ¡Esa! ¡Vamos! ¡Caballo salvaje! ¡Caballo salvaje! Quiero ponerme a fumar Eh, eh, respetá la salud, loco ¡Respeta, loco! ¡Loco! A mi amigo el tano le gusta la pasta Uh, la puta ¡Ídolo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, boludo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.